Y porque el clima es noticia, Alma Valdivia nos tiene más información. Efectivamente, Ana, porque el clima es noticia, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que el frente frío número 25 y la masa de aire polar dejarán bajas temperaturas en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro y oriente del país. Por lo tanto, abrigarse muy bien y también a considerar que hay pronóstico de chubascos y lluvias fuertes para los próximos tres días en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el Estado de Puebla. Saca el paraguas, maneje con mucha precaución, evento de norte con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en Tamaulipas y Veracruz. Y también este evento de norte fuerte a intenso afecta a la zona de Oaxaca con rachas de viento de 70 hasta 90 kilómetros por hora los próximos tres días afectando el Istmo de Tehuantepec con oleaje de 2 a 4 metros de altura para la zona del Golfo de Tehuantepec. Y ojos al cielo porque el clima es noticia pero también los fenómenos astronómicos y se estará registrando la conjunción de la Luna y Venus este 8 de enero. Es decir que si sales en estos momentos y observas un planeta que está brillando es Venus. Mientras tanto, el 9 de enero se llevará a cabo la conjunción de la Luna y Mercurio y el 10 de enero la conjunción de la Luna y Marte. Revisamos nuestro glosario astronómico. Una conjunción se registra cuando dos astros se encuentran en la misma longitud celeste. Es decir, los vemos muy cercanos uno del otro en el cielo aunque su distancia real es de miles de kilómetros porque el clima es noticia y los fenómenos astronómicos también. Continuamos contigo Ana. Muy buenas noches.